El nombre hace un poco referencia a lo que tú dijiste, a Madrid, es una banda que se formó hace nueve años en Madrid precisamente, tenemos un madrileño, entonces es un juego de palabras, es Jenny and the Mexi Cats. La idea del nombre del disco era un poco haciendo acción a la libertad que nosotros tenemos a la hora de hacer música, si oyes algún disco de la banda ya tenemos tres, hay mucha libertad de estilos, hay mucha libertad en las letras, hablamos y componemos en dos idiomas, en inglés y en español y siempre nos ha gustado tener esa libertad a la hora de componer y a la hora de decidir dónde queremos tocar, somos una banda que le gusta mucho viajar, al cabo del año tocamos siempre en Estados Unidos, en México, vamos mucho a Sudamérica, venimos a Europa, entonces hacía un poco acción eso, al no tener fronteras, al estar siempre como en libertad y la verdad que es un, lo del tema del agua que decías, intentamos hacer como que el disco fuera mucho más orgánico y estuviera todo enlazado como con motivo de agua, hay algunas canciones que hablan del agua, no todas, pero si queríamos tener como de hilo conductor el tema del agua y también por el nombre del disco y tal y muy contentos con el resultado, la gente lo está aceptando muy bien y muy felices. Fue porque fue una canción muy vieja de nosotros y decidimos hacerlo en Marenga, no sé, por la influencia de Latinoamérica, no sé qué fue, pero lo hicimos y lo gozamos mucho en esta presentación, como de esta forma. Y también cumbia, hacemos bastante cumbia, hemos hecho como cumbia en inglés hasta incluso, hay cumbia en español, hay música muy sentimental y música para hacer, para que la gente bailen. Nos conocimos en un tablado flamenco hace nueve años, en el tablado flamenco Las Carboneras, ya, estábamos Icho y yo trabajando ahí en ese momento, Jenny fue de turista, estaba con una orquesta girando en España y la llevaron de turista al tablado flamenco a conocer un poco de la música de flamenco, se cortó el pie porque Jenny no suele usar tacones, y me pidió una tirita, le di la tirita, hablamos, dimos cuenta que éramos músicos, luego Jenny nos invitó a un festival a Londres, a Wonderland, y improvisamos un montón de canciones a ver cómo las montamos deprisa y corriendo, y nos fuimos a Inglaterra y nos gustó lo que teníamos, y ya lo demás es historia. Empezó como un R&B, así, lenta, lenta, con la guitarra, y luego empecé a tocarlo como enchufando la trompeta con una sordina poniendo el pedal de bajo que él tenía y para sacar otros sonidos y así, y luego lo montamos así con todo, como con mucha más energía, ¿no? Antes era como más misteriosa y luego le dimos como un pfff y se fue para ahí, y sí suena muy bien, se disfruta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!